La Cielo de la Famericana 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 ¿Qué haces? ¿Todo bien? Haciendo un trabajo de facultad ¿Qué haces por el barrio? Un hola, por el entoreste, del general Yo justo estaba pasando con una amiga y le dije que es una amiga que vivía por acá ¿todo bien? ella es la amiga que te decía que vivía por acá ah, viste, seguía viviendo por acá no, ya como vivía, pero por acá ¿y de qué es el acto? 17 de agosto pero es un poquito tarde sí, se me emociona ahora ya está, ¿no? ya pasó un minuto sí, ya pasamos un minuto gracias por tu paciencia no, ya está no, ya está no, ya está ¿Qué pasa el sub cuando estoy grabando? Tranquila Yo siento que ya hice el video Fuck Yo creo que lo vamos a poner acá No uses la fuerza